Tenemos contacto justamente con ellos para saber cuál es la realidad que se está viviendo en esa ciudad con la crecida del río Uruguay y fundamentalmente cómo se están organizando en esa ciudad para los evacuados. Victoria Ferla, te escuchamos. Buen mediodía para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. Sí, así es. Hoy vamos a conocer desde adentro cómo es un centro de evacuados en la ciudad de Concordia. Nosotros nos encontramos ahora en el regimiento de esta localidad y nos está acompañando el jefe para justamente indicarnos y mostrarnos cómo se están preparando para recibir a los evacuados debido a la creciente del río Uruguay. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Bueno, como hablábamos recién, el regimiento a través de la municipalidad ha recibido la solicitud de apoyar mediante la conformación de un lugar, un centro de alojamiento para personas que necesiten evacuarse y conforme a este requerimiento hemos acondicionado o hemos dispuesto este lugar para que se efectúen las construcciones necesarias y de esta manera hemos determinado en este lugar el alojamiento para 76 eventuales evacuados donde se han transformado, se han convertido en box para alejar una familia tipo de 4 integrantes teniendo una capacidad de 76 alojados. ¿Cuánto tiempo les llevó a armar todo esto? El requerimiento fue recibido el día viernes de la semana pasada, se trabajó todo el fin de semana, personal de la municipalidad trabajó en este lugar y bueno, hoy día martes ya estamos en condiciones de operar este centro con esta capacidad que le acabo de mencionar. Bueno, despacito nos vamos a mover hasta el lugar para observar cómo es desde adentro lo que sería como el espacio en el que van a estar las familias evacuadas que por lo que veo cuentan también con electricidad. Sí, se ha instalado un sistema para que cada uno de estos box cuente con un sistema de cables para que cada familia pueda disponer de esta corriente eléctrica para sus artefactos básicos. Bueno, estamos hablando de una convivencia, ¿no? De una pava eléctrica, por ejemplo, para calentar un mate, algún tipo de radio. Sí, dentro de las normas que se establecieron van a estar claramente marcadas, eso sí lo hemos coordinado de manera tal de que no se produzcan, como dice usted, haber una convivencia de probablemente muchas personas, pero sí, la idea es establecer normas que permitan una convivencia de todos aquellos que se alojen en este lugar. Ellos van a traer sus propios colchones. Exactamente. El regimiento ha dispuesto de las camas necesarias para el alojamiento. Los colchones van a ser traídos por cada uno de los evacuados que vengan a este lugar. Bueno, si hay algo por lo que se destaca también el regimiento, es por su gran forma de cocinar cuando vienen personas aquí, ¿no? Sí, nosotros hemos dispuesto al personal de cocineros del regimiento para que cocinen al personal que se evacúe, a las familias que estén alojadas en este lugar y, bueno, tratar de que puedan alimentarse de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Un placer recibirlos y, bueno, estamos a disposición para cuando quieran volver. Bueno, primera vez que ingresamos a un centro de evacuados antes de que lleguen las personas. Lamentablemente el río Uruguay está haciendo lo suyo, pero, bueno, aquí por lo menos en el regimiento ya están preparados para recibir a más de 70 personas durante este tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, Vicky. Y de la información de Concordia regresamos a la ciudad de Paraná. Se está desarrollando un abrazo simbólico al complejo social del túnel subfluvial.